Aquí nadie, nadie va a venir con malas, malas energías. Yo traje a mi sanchero, purifícame. Purifica también al caníbal. Tira, tírale los males a esa gente. Vamos a cantar nuestro himno caníbal. Oh, bandera panameña, que venimos hoy a saludar. No importa lo que digan los rancheros, que venimos hoy a saludar. ¡Pinto! ¡ arraye! ¡Ar convence, a los ruidos, los ruidos, Magisterio y Ares! ¡Arrente! ¡Arrente! ¡Pinchistos ha informado! ¡Pinchistos ha informado! ¡ separated! ¡Que en realidad vaya usted esta mal comando! ¡Pinchistos ha informado!! No. No. ¡No! ¡No! ¡PSICALO! ¡Pinchicolorita! ¡Que me estragao, hijo de nuevo! ¡Pobre! ¡Pita culpado, el culero! ¡Para, ya! ¡Ya! ¡Vamos a ataca de esos desgracos! ¡Mare, te pichas, corobales! ¡Hora, culero! ¡Ajá! ¡Ponete el mechangolobales! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muéltame! 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 ¡Es misterio! ¡Jugalo! ¡Deja la mochila! ¡Eso! ¡Puah! ¡Eso! ¡Muéltame! ¡Québralo en el cerdo! ¡Eso! ¡Venga, Lazo! ¡No puedes, Magisterio! ¡A mí me respetas, cabrón! ¡Lo tengo! ¡No me puedes! ¡Aquí te caigo, animal! ¡Es mío! ¡Va! ¡No! ¡Fuck! ¡Fuck! 4 4 4 5 1 2 3 4 5 5 5 5 6 ¡Suscríbete al canal!